¡Suscríbete al canal! Ok, ahora sí, hola, soy Majo Bueno, ya les había dicho, no tengo que repetirlo Si no, pueden leerlo, abajo dice mi nombre, pero bueno Ok, entonces ahora sí, después No te quedes Ok, entonces, después de mucho tiempo Ay, dije exactamente lo mismo Voy a hacer otro video de ropa fea a no tan fea Probablemente están viendo este video porque saben De lo que es, pero si no sabes Te explico, voy a agarrar Ropa que está más o menos fea No tan fea, ni siquiera puede estar fea, ok Y voy a convertirla en una pieza Que a mi parecer no es fea Por eso se llaman los videos de ropa fea No tan fea, muchas veces pintamos Siempre cortamos, pues sí, vamos a empezar Estoy muy emocionada porque, uno Encontré muchas cosas muy baratas Dos, fui al tianguis, tres Me gusta mucho hacer estos videos y yo sé que a ustedes también Les gusta verlos y tal vez hacerlos Bueno, no hacer los videos y no hacer la ropa Sí me voy a entender, ¿no? Ay, quiere verlo a mi perro, está tomando el sal Jusita, salúralo No pueden verlo porque es muy blanco Pero bueno, entonces Ay, no, sí quiero que lo vean Perrito Qué guapo es de perro Está tomando el sal porque Le gusta Miren, puso su carita ahí Está descansando, ok, bye Bueno, entonces, ahora Yo les hago un haul Antes de empezar Sinceramente no me acuerdo Sí, ¿no? Sí les hago un haul ¿No? Sí les hago un haul Oh my God, sabía, sabía que les hacía hauls, ok Entonces les voy a hacer un haul Ok Voy por las cosas, ok Ok, entonces Haul time, ok Compré esta camisa Sí pueden verla Ay, bueno, es una camisa blanca, ok Compré Estas bermudas Que son verdes Y son como de pana Son unas bermudas Pantalones para mí Porque la verdad es que están muy enormes Pero bueno Compré Estos jeans Que la neta Están muy bonitos Aún no me decido Si sí los voy a renovar Tienen como un tipo parche aquí Ok, entonces Ok Tengo estas dos blusas Esta y esta Que no las compré el día en eso Ok, son blusas mías Que voy a cambiar Y ya Esperen Calcetas Y probablemente se van a estar preguntando O tal vez no ¿Por qué calcetas? Pues no les voy a decir todavía Espérense Esto es todo por el haul de hoy Ya les hice el haul Ya me puse mis chanclas Tengo muchísimo Debateo muchísimo sin cortar ropa Bueno O sea, sin cortar ropa En un video Estoy muy feliz Me hace muy feliz estar feliz Porque voy a cortar ropa Pero bueno Como saben ¿Qué iba a decir? En este canal Cortamos mucho la ropa De hecho Estos videos se inauguran Cortando ropa ¿Y qué vamos a hacer? Pues cortar ropa Ya Me voy a calmar Entonces Tengo la playera Bueno, blusa Que les había enseñado Que les había enseñado Y digo Es como Es un básico lindo Siento que está pedo Pero Quiero que sea un básico Un poco diferente Y vi esta idea En Instagram Luego la vi en Pinterest Y luego ¿Ya vieron mis chanclas? Me gustan mis chanclas Se me olvidaba Ya saben Qué voy a decir Obviamente Recuerden que Esto No es un tutorial ¿Ok? La verdad Creo que debería Totoarme esa frase En la frente Porque Bueno, en realidad No 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 Creo que es mala idea ¿O sería buena idea? ¡Ay, no! Ok Ok Ya, vamos a pasar Ahora sí Hablé demasiado Ok, ya Entonces me van a decir Majo Probablemente no me dirían Exactamente eso Pero podrían decirme Majo, pero eso no tiene Nada interesante Pues No aún Ok Solo les quería decir eso Ahora lo que voy a hacer Es que voy a hacer Un cuadro Hasta abajo Más o menos Al centro Ahorita van a ver Más o menos Cómo va a quedar Porque estoy mal explicando Pero esto no es un tutorial Ok Lo que hice fue O sea Literal hacer como un cuadro Y luego voy a cortar Este cuadro Y ya O sea Este cuadro Y va a quedar como Un cuadro Sí, un cuadro Pero solamente Aquí Esta no Esta sí Ok Creo que ya entendieron Pues sí Vamos a hacer esto A mí me gusta así Lo indicado Sería hacerle Como un tipo De bastillo De costura Para que pues Obviamente no se deshaga Y es lo que yo voy a hacer Ok Y pues bueno Voy a coser Y como saben que me tardo mucho Cociendo Pues probablemente Los voy a ver mañana O probablemente Esto lo voy a tomar Como pretexto Para irme a ver Game of Thrones No es cierto O tal así We can drive Through the night Sing along To the midnight Radio Don't wanna wait All my life Can't remain No delay Gotta let it go A gentle breeze The night's got a fever Entonces Para la siguiente idea Para la siguiente idea Voy a utilizar esta Me imagino que han estado viendo La neta En todos lados Esos tops Que la neta Están súper de moda Que son como Deconstruidos Sí Creo que sí se llaman así Es literal Cortar algo Y volverlo a unir O algo así Ay pues bueno Es eso Ok Es que según mis Según mis neuronas Lo que tengo que hacer Es que tengo el top Y lo que voy a hacer Literal cortarlo Cortarlo Sin Pensándolo O sea Así Sí me voy a entender Y luego Lo que voy a hacer Es literal Coserlo Pero normalmente Cuando uno cose algo Pero si alguna vez Han cosido Lecciones de costura Con mejor Por ejemplo Digamos que Quiero unir Estas dos cosas Pongan atención Si quisiera Que se pegaran Lo que debería de hacer Es Según yo Ok Nunca tomé clases De costura O algo así Según yo Es así Sería unirlas Y luego las Coses por aquí Y luego Las voltearías Y quedaría Ya pegado Si me voy a entender Y lo que vamos a hacer Es eso Pero la costura En vez de ir Por adentro Va a ir Para afuera Y ya Literal Y ya Y esa sería La opción Número uno Y ahora Lo voy a cortar Oigan La neta Se los juro No sé Que estoy haciendo Ok Y otra cosa Lo que voy a hacer Es que voy a usar Un hilo De diferente color Porque el chiste Es que haga Como un contraste Entre pues El color de la tela Y el color del hilo Y yo para esta Decidí usar este hilo Que no sé si puedan verlo Obviamente Si pueden verlo Y Se puede ver cool ¿No? Ahora vuelvo No sé por qué Sigo haciendo este chiste Si es muy malo Yo como una hora La neta Es que Mi cerebro No me da O sea Esta Ay no Ni se entiende Esta cosa Ok Yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo sé que puedo No No pude Ok Bueno Claramente es el siguiente día Como siempre Nunca puedo grabar este video Ni siquiera en dos días Siempre los grabo Bueno no me voy a quejar Ok Bueno sí me voy a quejar Sinceramente Todo lo que hice ayer Lo odio Así que olviden Todo lo que les dije O sea Los últimos No sé Dos, tres minutos Cuatro, cinco tal vez Voy a volver a tratar De hacerlo Con otro tipo de tela Porque si tienen ese tipo de tela No les va a salir Yo vi negativa De que Si a mí no me salió a usted Tampoco les va a salir No se quedaron aquí Voy a quitar esto Ok entonces Lo que voy a hacer Es que voy a tratar De recrear Un top Ok Que es como De jing jang Tengo esta playera Y tengo otros tops O telas blancas Que me han sobrado De otras cosas Que he reutilizado Y lo que voy a hacer Es que literal Voy a usar esta blusa Que literal Es un top Muy básico Y voy a Copiar la forma Ok Voy a agarrar esta La voy a poner Encima Lo voy a dibujar Lo voy a cortar Y luego voy a abrir Estas telas Las voy a unir Como para que sea Una tela grande Y voy a hacer exactamente Lo mismo Si entendieron Es para sí Si no entendieron Pues no es un tutorial Pero digo igual Espero si hayan entendido Ok porque No es un tutorial Pero me gustaría Que entendieran algo así Oigan que por cierto También me compré Estas cositas Esto es para Como dibujar Y también me compré Que esta cosa Que es como Para cortar Y así Esperaban tanto Profesionalismo De mi parte Yo no la verdad Y se los voy a enseñar Así está más o menos El top Y probablemente Ustedes van a decir Que es horrible Pero recuerden Que como esto Se supone Que es con retazos Así se tiene que ver Ok Que por cierto Siguiente paso sería No sé Voy a explicarles Lo que sigue Lo que hice fue Creo que voy bien Ay Es que ¿Qué creen? Ay No se ve Pero bueno Dibujé Más o menos La forma Del ying Yang Lo voy a cortar Y luego les voy a decir Lo demás Porque Sí Ya sé Quiero hacerlo Ok Sé que se ve asqueroso Sé que se ve muy mal O sea Sé que se ve muy mal Se ve horrible No se ve mal Se ve horrible Pero Lo que voy a hacer ahora No es que sí Se ve muy mal Pero confíen en mí Confíen en mí Por favor Puedo tratar de arreglar esto Bueno Ahora Lo que tengo es esto Se ve horrible Sí ¿Lo entienden? No Ok Les voy a explicar Voy a literal Copiar la parte blanca En la parte negra Y luego le voy a agregar Un centímetro Que es lo que obviamente Vamos a coser Y luego lo voy a recortar Y luego de eso Voy a unir las piezas Ok Es que estoy hablando mucho Ok Estoy muy emocionada Que daría algo así Ok Aquí va un círculo blanco Y aquí va un círculo negro Voy a coserlo Ok Y ahora sí Estoy súper segura Que con esto me voy a tardar Demasiado Así que Ah ok Falta explicar la última parte Que probablemente Ya no la vaya a grabar Así como que hablando Porque la neta Me voy a poner a coser Y a ver películas O algo así Ok Con la espalda Es que literal Voy a agarrar Tela blanca Tela negra Y obviamente No voy a volver a hacer Otro ying yang Porque O sea Se va a escuchar mal Pero qué hueva Lo único que voy a hacer Es que la mitad Literal va a ser negra Y la mitad va a ser blanca Pero de qué Recto Ok Ahorita lo van a ver Si es que me sale Ojalá sí me salga Gracias 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 Ok Ok bueno Sinceramente ya ni siquiera sé qué día es No sé si sé qué día es Es viernes No Es jueves ¿Saben qué? No voy a coser hoy Hoy no Tengo ganas de coser Así que voy a pintar Y vamos a pintar Unos jeans Qué emoción Los quiero mucho Se los juro Espero que No sé Espero que Les guste este video Porque los quiero mucho Y de verdad estoy muy cansada O sea Esas veces que es como Estás muy cansado Pero en realidad es como Estoy muy cansada Pero quiero seguir haciendo esto Quiero dormirme un rato La verdad Pero ok Voy a empezar Este es mi outfit Ok Decidí pintar estos jeans Porque me gusta pintar Ay parece que estoy desnuda Es algo fácil Se ve lindo Y es barato ¿Quieren algo más? No lo creo Vamos a empezar Ok Me gustan jeans Los cuales ya habían visto No se los voy a volver a enseñar Y siempre me preguntan Qué tipo de pintura uso Y uso pintura textil Lo que voy a hacer Es que voy a escribir La letra De una de mis canciones favoritas En los jeans Ok Iso Indies Where y'all from Live free Live free Speak your piece Stay humble Stay humble In these streets In these streets Let's go Play Let's go Este es el siguiente día Pero no vamos a decir nada Ok Bueno ya lo dije Pero no sé Me puse la misma ropa Así que cuenta como el mismo día Ok Miren Está tomando el sol otra vez Ok ya Superemoslo Les decía Ay mi amor Es que te ves muy bello Ahora voy a hacer un top El cual quiero pensar Que está relativamente fácil Pero siempre que pienso de eso La neta es totalmente lo contrario Pero A la mera y si me sale Ok Ok Lo que voy a usar para este top Es Esta camisa blanca Y el primer paso La neta está bien El primer paso Es abrochar la camisa Ahora sí El primer paso Va a ser cortarla Y de qué manera La voy a cortar Pues La camisa tiene esta línea Y voy a cortar exactamente Por debajo de la línea Y voy a cortar Por debajo Del segundo botón Y luego de que lo corte Voy a hacer Una Bastilla Sí Ya sé que es raro Que esté cosiendo todo La verdad Quedaría algo más o menos Así Voy a hacer las mangas De esta parte Un poquito más Como pequeñas Porque me quedan como hasta acá Y siento que No se va a ver bien Y pues bueno Ya que tengo esto Ahora lo que voy a hacer Con la tela Que me restó De la camisa Voy a hacer un top Ok Y pues sí Están emocionados La neta me fui Por hacer un top Súper básico Y lo único que hice Fue recortar Dos rectángulos De las mismas medidas De la tela Y lo que voy a hacer Es que los voy a unir Porque está súper transparente Pues no quiero que se me vea La shishi obviamente Los voy a juntar Y luego que los junte Ahorita les voy a enseñar Cómo hacer Ok Bueno Les voy a ir diciendo Por si lo hago de una vez Cuando ya estén juntos Lo que voy a hacer Es de que Compré resorte Voy a poner resorte Como tirantes Y el resorte Va a ser lo que lo va a unir Por atrás Ahorita van a ver Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenos días Bueno, ya tardes Ok, este es el día 45 de grabación Pero Esta es la penúltima idea Estoy muy emocionada Porque Me imagino que ya han visto Algo parecido Porque vi que se hizo Un poco como viral La primera vez que lo vi Lo vi en el Insta De una chava Que se llama Iris Love Unicorns Ok A mí se hizo bien perro Y luego lo vi en TikTok Y pues dije Ok Ahora para que también Lo puedan ver en mi canal Y Es un Tau Con Calcetas Nike No es un moco Es mi arete Ok Aclarando Ok Ok, si han visto Ok Ya tengo que dejar de decir Tanto que Estoy muy emocionada Porque si me sobran calcetas Obviamente Me las voy a quedar Entonces Me da muchísimo codo La neta ¿Qué es lo que voy a hacer Con estas calcetas? La idea Yo siempre he dicho Bueno, en realidad Nunca lo he dicho Lo que siempre hago yo La neta es Agarrar un top Que ya tenga Pues Hecho Obviamente Que haya comprado Mejor dicho Que me guste Y que me quede Ok Que me quede como Bien Que voy a agarrar este top Que tengo como molde Y lo único que voy a empezar a hacer Es de que voy a empezar a cortar Las calcetas Y las voy a empezar a poner Como por encima Para crear La forma Del top Que ya tengo Me voy a entender Creo que no es tan difícil Acabo de Acabo de hacer un paso Muy importante El cual me dolió mucho Y no lo grabé Pero bueno Ya las corté Y Ok That's so sad Escucharon eso Fue mi corazón Romperse Se los voy a enseñar Ok Está un poco extraño Terminé usando Otra blusa Como molde Del molde Lo que hice fue Literal Corté calcetas Y las dividí a la mitad Para hacer esto Con esta parte de otra Lo que hice fue Cortarla aquí Aquí Y aquí Para hacer estas partes Con una calceta negra Literal lo que hice fue Cortarla aquí Cortarla a la mitad Lo doblé a la mitad Y para los hombros Lo que hice fue Tomar esta parte de nuevo La corté igual De la misma manera Y Literal La doblé Y la voy a poner Como así Como si fuera un tirante No sé Ahorita van a ver Espero y salga La voy a coser Que emoción Ya cosí Esta parte Es lo que va Relativamente aquí Y luego Lo que voy a hacer Es que Voy a coser Esta parte Con estas partes Que son las que irían Aquí Y luego aquí encima Va como el tirante Y luego la manga Y va a quedar Más o menos Así aquí Pero bien hecho Obviamente Ok Pues sí Es otro día La verdad Ayer me dormí Muy tarde Terminando de coser El top De las calcetas De Nike Pero Aún no lo termino Pero Quiero enseñarles Cómo va Ok Me gusta demasiado Va algo así La neta O sea Se los juro Que es una friegota ¿Cómo hice esto? No lo sé Sinceramente No me acuerdo Si ustedes lo llegan a hacer Porque digo Obviamente Es decisión de ustedes Porque esto No es un tutorial Yo les recomendaría Por su salud mental Que lo dejen hasta aquí En esta cosita Yo creo que me tardé Un millón de horas Y no exagero Voy a hacer la otra manga Y luego Y luego Es hora del conjunto Porque saben que Bueno todavía no se los voy a platicar Porque todavía no termino esto Ok Ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora sí viene el conjunto Que creo que normalmente siempre es su parte favorita de estos videos Y creo que también es la mía Les había enseñado estas bermudas de pana La primera idea que tuve Se los quiero enseñar Porque quiero que Pues se los quiero enseñar ya Está la bermuda Y si trato de Meterme en una de las piernas Obviamente con Los shorts casi no van a estar ¿Ok? Podría crear Una falda Pero lo que yo pensé fue Majo En realidad ¿Tú usarías esto? Y dije No Así que Cambié de idea Voy a hacer Unos shorts Con un top Ok No me he depilado las piernas Así que Solo ignórenlo Y si no lo ignoran Y ponen un comentario Pues pueden ponerlo Porque está en todo su derecho Pero Lo voy a ignorar ¿Ok? Mi idea es que Voy a Abrir Las piernas Y hacer como Rectángulos de tela ¿Ok? Y luego literalmente Voy a copiar La forma De estos shorts Y si me sale Pues lo van a ver Y si no me sale Probablemente pues No lo van a ver ¿Quién que me salga? Ponganlo en los comentarios Yo nunca sabía que Ponganlo en los comentarios Y piensa que me va a salir Pero si quieren Pueden ponerlo ¿Ok? Ya abrí Lo que es La tela Esta es una pierna Y aquí está La otra Y literal lo que voy a hacer Es copiarlo Ok Ok entonces Tengo Estas dos piezas Que digamos Que es como La parte de atrás Y voy a volver a hacer Dos Porque pues necesito Cuatro Que esta es la parte de atrás Y necesito la parte de adelante ¿Ok? Ok Así quedaron Y Ahora lo que voy a hacer Es que Los voy a coser Y los voy a coser Por Pongan mucha atención Si quieren No están obligados A poner atención Pero sería muy lindo De su parte Que pusieran atención Lo voy a coser Por aquí Y por aquí Y lo mismo En esta Tengo esto Que ya está cosido Oh my god Oh joder Así se me van Y lo que voy a hacer Es que Lo voy a poner así Voy a coser Bueno entonces Ya cosí lo que les dije Que les iba a coser Que les iba Eso se escuchó Muy enfermo Pero Tengo que vean Más o menos Cómo está Lo que hice fue A la bermuda original Le descosí Lo que era como La cintura Esto Para cosérselo A la cintura De este También Compré Un cierre ¿Cómo se ponen Los cierres? No tengo idea Creo que sí Papi Ya le puse El cierre Y la neta Se nota que es la primera vez Que pongo un cierre Porque quedó bien Cool Pero bueno Ahora vamos a hacer El top Estoy muy emocionada La neta Porque Ya casi acabo De terminar este video ¿Qué? Ya casi acabo Nada de lógica Todo lo que acabo de decir Si pueden notar Hoy no me veo tan Para el perro Porque decidí Enchinarme las pestañas La neta Estoy muy emocionada Por este top Hoy Siempre estoy emocionada Por todo la neta Si no les gusta Hacer el short Pues no tienen que hacerlo Porque no es obligación Pero O sea pueden hacer el top Es como algo muy aparte Que yo quiero hacer Que sea en conjunto Pero pueden hacer Solo el short Solo el top O no hacer nada Si ustedes quieren Acabo de comerme Por cierto Un pan de elote Que estuvo muy delicioso Y se los quería contar Porque eso también Me emociona Pero ya Hay que smoker ¿Ok? Entonces Me quedan estos retazos de tela Y la neta No sé si la voy a armar Ojalá que sí la arme ¿Ok? Lo que puedo decir Voy a hacer literal Cuadros Con los retazos de tela Que me sobran Y luego Los voy a unir Como para hacer Un retazo grande de tela Y encima de eso Voy a hacer el diseño del top Sí, creo que es buena idea Otra vez no Pero no me importa Sí me importa Pero ya lo voy a hacer así De todos modos ¿Ok? Ok Esos son los retazos de tela Que saqué De todo lo que me había sobrado Y Los voy a unir Porque necesito unirlos Para hacer bien el diseño Y pues Para saber qué pedo Y ahora vuelvo ¿Ok? Que por cierto Ya acabé Game of Thrones Después de un ratote De estar cosiendo Ya cosí Mi tela ¿Ok? Aproveché para hacer Más o menos La forma del top Porque se las quiero enseñar Porque sé que si se los explico No voy a poder ¿Ok? Si lo van a hacer Por favor tomen el screenshot ¿Ok? Entonces Yo le hago forma de jarrón Este top Va a ser como uno De los que se amarran Al cuello Y Tengo estas tiras Que me sobraron De las bermudas Que literal Estas tiras Es la bastilla De las bermudas Voy a tomar las tiras Y las voy a coser A esta parte del top Y al cuello Más o menos así ¡No se lo explicó! ¡Tenlos amigos! Ya lo hice Y tengo algo así Si lo abrimos Se ve algo Algo así Y lo que hice Fue comprar estos brochecitos Que son como para los bra Y literal Lo que voy a hacer Es que los voy a coser Aquí y aquí Para que me los pueda amarrar O abrochar Y ya Ya literal Ya acabamos El top Y el video también Ok Que emoción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!